pero no saca el cuchillo si lo tenia afuera por favor matarle seguro que me acerco y me mata a mi mira la chica que tiene la pistola la pistola pero pero matale madre mía que espectáculo no puedo señora no puedo yo tengo que estar en otro lado porque mi calavera se ha puesto ahi ahora se ha puesto ahi a ver mascota mira no no te preocupes estoy estoy pues si estas estoy hola chicos que tal estais miembros de un nuevo video de roblox de murder mystery no me dejan sentarme crystal murder mystery no me dejan sentarme ahora estoy sentada bueno chicos queria aprovechar este video para presentaros a mi super mascota que de momento se llama elitei no es un nombre muy original de momento y no se si casi deciros que pongais en los comentarios como os gustaría que la llamase a la mascota crystal crystal porque bueno depende como me digais pues la podemos llamar de un nombre u otro entonces no estoy aqui con crystal que tal crystal como estas pues maravillosamente ahora que me siento protegida ya me sentia protegidisima lo sabia lo sabia que iba a pasar eso pero la partida mas rapida que no cogio una moneda yo tampoco pero esto que es por favor ah han vuelto a matar pero que pasa que otra vez que estafa es esta pero que pasa claro ahora saca el cuchillo como antes y pasa lo que pasa pues claro me quieren dar un regalo los suscriptores hiachin me quiere dar un regalo parece una pistola pirata crystal para en plan jack sparrow uy 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 pirata eso pepe no te acerques mucho a mi vale vamos a decir gracias gracias yo soy siempre chicos una persona muy agradecida me gusta dar las gracias cuando me ayuden en algo cuando me dan algo así que pues como siempre yo a crystal siempre le doy las gracias por enseñarme a jugar si yo también le doy las gracias a el por superarme en todos los juegos y ser tan bueno mentira mentira pero que va todo lo contrario no eso no es así mas bien le digo pepe por favor cuando vayamos a grabar no me dejes tan mal no ganes que no que no que no que ella es mejor que yo siempre 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 yo una pro de la vida mira ven pepe para que vea la gente como te mato así de rápido no 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 ¿Pero por qué no? Guarda el cuchillo Me encanta, este es el sitio preferido de este mapa Porque das vueltas y ya está Sí, ¿verdad? Es como que, a ver, te pueden llegar a pillar Pero te da tiempo de Escapar un poco, por lo menos Así que nada, vamos a ver Vamos a ver No ser otra vez el mismo, ¿no? ¿Te imaginas? Si es el mismo, empiezo a sospechar aquí De algún trapicheo, ¿eh? Sí, sí, total, yo también Míralo, míralo, y se para cada vez que me ve No, no es, no es ¿Quién es? ¡Ay, míralo allí! ¡Es aquel señor! ¡Cuidado, Pepe! ¡Está detrás tuya! ¿Qué dices? Pues que veo tu calavera Ya, y él se ha metido por el huevo Ah, el de verde, el de verde, vale Es que no quería decirte, pero no sé, por si morías y esas cosas Ah, gracias, gracias, siempre es un placer tenerte de amiga Lo sé No, es que si no le quitamos un poco la emoción Al asunto No quiero salir de aquí de momento Es que, chicos, luego pasa una cosa Supongo que habréis visto en algunos vídeos míos Eh, porque veis mi punto de vista Que me dan, me golpean A un kilómetro De donde realmente estoy Y me siento indignado Sí Yo Afirmo O sea, es que De hecho, alguna miniatura ya la hago En plan, yo muriendo O siendo golpeado Estando A... Súper lejos ¡No! Me he empanado Me he empanado muchísimo Ay, pero por qué me he quedado ahí quieta ¿Quién es el sheriff? Estoy viendo al... No lo sé Ah, ya la he visto Ya la veo Eh, a mí no me dispares, eh Que va por mí Que yo lo soy ¿En serio? Vale, vale No Se ha equivocado Ha dejado la pistola suelta Voy, 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 voy ¿Dónde está? Campín, campín Campín, campín ¿Ya la ha cogido alguien? No Ah, ya está No lo había visto Vale, ale, ale Mira, le estoy mirando de los pelos A la chica rubia ¿Lo ves en el pasillo? Oh, oh, oh Oh, oh, oh A ver, me han mandado Otra... Otro regalito Vamos a ver qué es O sea, no veas Lógicamente, chicos No podemos aceptar Vuestros amables regalitos Cuando estamos en una partida Porque nos matan Porque no Sí, es muy peligrosa ser eso Pepe, ¿dónde estoy? Me han dado un cuchillo morado Y una pistola que se llama guisante Eh... ¿Dónde estás? No estoy Sí, se te ven las trenzas No, justo Es que la señora me ha levantado Pues chicos Ya tengo 1300 monedas Y estoy ahorrando para ser Eh... Para plagiar A Cristal y ser el asesino silencioso 2 2.0 Nunca podrás hacer eso Bueno, lo intentaré Porque es que realmente es el poder que está más chulo, ¿no? Sí, mola mucho A ver, hay algunos que no están mal Pero yo creo que el del asesino fantasma es el mejor Sí, sí, sí Yo creo que está súper guay Y... Y yo creo que merece la pena Es que realmente tú dices el asesino silencioso Pero es que el asesino silencioso Es el que tiene... Es el ninja, sí El ninja, claro Porque no se escucha Es el fantasma El que nadie te ve No sospecha que están ahí Y de repente ¡Pum! Los pinchos Eso, eso, sí, sí Tienes razón El fantasma Pues eso Chicos, que respecto a este vídeo Eso Tenéis que decir Como queréis que se llame Elitei ¿Vale? Porque Elitei es un nombre interesante Pero no me convence Claro Hay que ponerle algo más original Más guay Claro Como por ejemplo Mini Pepe O Mini Crystal Sería gracioso algo así Van a decir todos Mini Crystal Mini Crystal Llámale Mini Crystal Así siempre te acompañaré Qué miedo Eso suena muy acosadora No, pero si solo eres una calavera Que desprende un haz rojo de luz Nada, nada Una cosa muy normal Están aquí todos Y me da mal rollo Me voy a ir A dar un paseo Sí, yo estoy cogiendo monedas aquí A mi bola Tranquilita Sin que nadie venga por mí Espero Normalmente no me gusta pegarme a nadie En este juego Hola ¡Oh! Nada, tú ya habrías matado a 4 o 5 Vale No sé por qué Me suena A que estaban esperando a encontrarme Para matarme Eh, me lo creo Porque después de tanto tiempo Soy la única que ha muerto Pues como que no Sí, sí, es un poco raro eso Vale, entiendo que es Un señor azul Un señor azul Sí Ah, sí Lo he visto alguna vez Vale Míralo Pero es que Eh, eh Pues igual me lo he cruzado Este, este Míralo Pues me lo he cruzado Me lo he cruzado Aquí Que te ha sacado el cuchillo Te ha visto y te lo ha sacado Eh Pues me lo he cruzado antes Eh Te lo digo en serio Y no me ha tocado Pero tú le caes mejor Ah, claro Es que Cristal Azul Rojo No tengo más que decirte Claro Son colores amigos Uy, 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 uy Cuidado, Pepe Pero mira Que no, que no Que te quiere Pero vamos a ver Señor Pitufo Eres un pitufo Tampoco se mueve muy rápido Hay que decirlo Sí Es como que va muy asurido Mira, ahí ha encontrado otra persona Esa persona está quieta No me fastidies Estaba quieta Hay otros asesinos Que saltan y se mueven como locos Sí Hombre, se ha cargado a otra Pobrecita mía Rick, Rick, Crystal Están diciendo sobre ti Gracias Por lo menos Se acuerdan de mí ¿Por qué salta cámara lenta? ¿De eso es un poder? No, es que lleva un lag Que lo flipas A ver Sheriff Deja la pistola Dámela ¿Te imaginas que era yo? Pero no Uy No, no El sheriff es el de la armadura Que no sé nada con su vida Bueno Pues vaya dos Esperpentos Te diré Míralo Hay una chica rubia Poniéndose delante Tipo Dispárame Dispárame si te atreves Pero no dispara Pues nada Yo cojo monedas Ya está 50 monedas Las tengo todas Hola, Pitufo Mira, Pepe ¿Ves? Por ese pasillo ahora Está el sheriff Con la pistola afuera Mira, ves Se saca el cuchillo Hola, sheriff O sea, hola, malo Hola, sheriff Hola, malo Mira, ves Si es que va a tope Vamos, Pitufo Vale Pues hemos ganado Pues se ha acabado el tiempo ¡Joder! Vaya espectáculo Y yo muerta ¿Cómo puede ser eso? Es que me he empanado muchísimo Sí, porque para que te mates Esa persona que iba Un poco lenta Es que iba mirando Para otro lado Y encima el sheriff Se llevará un montón de puntos ¿Sabes? Porque claro Han sobrevivido un montón de gente Sin hacer nada Ya ves Vamos a jugar una más A ver si con un poco de suerte Me toca algo Algo interesante Porque es que no he cogido Ni una pistola No me ha tocado ni sheriff Ni murderer A ver Mira, mira Mira, mira Chistaco, eh A ver, a ver Te he tocado Chistaco, chistaco Chistaco, chistaco A ver si me toca algo Pues te he tocado Ah, ya está Ya he cumplido Yo no lo había pillado Ojo, que lento soy ¿En serio? Sí Mira, te ha tocado el IT Como no puede ser Ya sé que era malo Pero como para no pillarlo Como puede ser que no haya pillado eso Nada, que no me toca nada Pues nada Chicos, chicas Lo siento 11% Yo 11% también Lo he intentado Pero me voy a quedar aquí Viendo gameplays De estos dos youtubers Oye, digo yo ¿Por qué no ponen una pantalla mía? Un día podríamos hacer Lo que están haciendo estos Un gameplay 4.0 Buah, ¿te imaginas? Estaría guay, claro Uno graba el vídeo Se lo pasa al otro Y ala, ahí está Ya está 4.0 Sí, sí, sí Madre mía Ya ve a la gente Sí, Cristal, sí Porque hace que no hago un 2.0 Ah, ya toca Tiene que ser tu especial algo Especial algo Eh Vaya La pistola me da La tengo Ojalá, vale Estaba intentando cubrir a esa chica Para que no la cogiera A ver si gano algo de protagonismo Aquí ha muerto alguien Ah, no Pero ha sido la sheriff Que ha matado a alguien Sí Esa me ha sacado el cuchillo Es cosa mía No lo sé Le he visto algo en la mano Tú dímelo Tú dímelo Que aquí está el sheriff Es que no sé No tengo ni idea Pero, pero Pepe Si quieres mi especial 50.000 suscriptores Ay, ya la he visto Ya he visto a quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Está aquí con el cuchillo afuera Aquí ¿En serio? Mira, si me sigues Ahí está ¿Quién? Ha pasado por la puerta esta ¿En serio? Por aquí, por aquí Está con el cuchillo afuera Ups Uy, ha matado a alguien Ahí, ahí Mírala, mírala Que está dejando un cadáver Ahí, por aquí ¿La ves o no la ves? ¡Jo! Es que siempre que llegas ¡Da la vuelta! A ver, ahora la dará Y me matará a mí Vale, a lo mejor viene por este lado Ahora Se está hinchando ¿Vendrá por este lado? No lo sé Pero bueno, lo que te estaba diciendo ¿No? Que mi especial 50.000 Podría ser Toma Ahí lo llevas En el peso Nunca lo hice ¿Tu especial 50.000? Pues sí, venga Especial 50.000 de Crystal Eh, poned en los comentarios Si queréis 4.0 Es que yo les prometí Bueno, les prometí Dije que cuando llegara 50.000 Que podíamos hacer un preguntas y respuestas O un 50 cosas sobre mí O algo así Y nunca lo hice Y ya tengo 315.000 Ay, pues sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Así que chicos Poned en los comentarios si lo queréis Porque aquí nos despedimos Sin haber sido el asesino Pero bueno, por lo menos He hecho He hecho un trabajo de sheriff Aunque no me ha tocado Pero... Un héroe Ha sido el héroe de la partida Ha sido el héroe En fin chicos Muchas gracias a todos Por haber visto este vídeo Ya sabéis que tenéis el canal de Crystal En la descripción Y nos vemos en el próximo Chao Adiós